Y vamos a hablar de una noticia que se ha conocido en los últimos minutos, compañeros. Se paralizan los servicios del transporte urbano en la ciudad de Córdoba a partir de las 10 de la noche. Todo el transporte urbano paralizado por una retención de servicios que va a hacer la Unión de Trambearios de Automotor por los hechos de inseguridad que han sufrido en los últimos días. Estamos con Carla Esteban, la Secretaria General. Esteban, buenas noches. ¿Es así? ¿Se paralizan los servicios? Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, a partir de las 22 horas, mis compañeros van a guardar las unidades y hasta el primer servicio de mañana no va a haber unidad. Ustedes saben, chicos, que en estos últimos 15 días, la verdad que cada vez tenemos hechos más graves, sin ningún tipo de respuesta por parte de quien lo tiene que dar, que es la seguridad de Córdoba. Tenemos un compañero donde le pegaron un balazo. Eso te iba a pedir, recuérdenos los casos, ¿cuáles fueron? Un robo arriba de un colectivo donde después que le robaron todo, le llevaron todo al compañero, le pegaron un tiro en un pie. Antes de ayer, a otro compañero, le quisieron pegar y pegó, impactó la bala en el parabrisa, también después de un robo. Y anoche, en horario de las 10 y media de la noche, hubo una balacera en Villa Boedo, donde un colectivo quedó en el medio de la balacera. Le pidió a los policías que estaban ahí que lo acompañaran, porque él tenía que entrar a dejar una pasajera. Y los policías le dijeron que ellos no tenían la autorización para entrar de noche a acompañar el colectivo. Así que, bueno, la verdad que cada vez son más graves las cosas que están pasando. Mis compañeros, tanto mis compañeros como los usuarios, están totalmente desprotegidos. Hemos pedido un tipo de respuesta, de que pongan patrulleros en las zonas rojas, que acompañen las unidades, no tan solo de ERSA, sino de CONIFERAL. Y, bueno, desde la policía dicen que tienen pocos efectivos por este tema de la pandemia y del COVID. Así que, bueno, tomamos la decisión de que a partir de las 22 horas se va a paralizar el servicio y se va a retomar en total normalidad en el día de mañana. ¿Se retoma a partir de qué hora? Del primer servicio de mañana. O sea, a las 5 de la mañana. Sí, empiezan a ir los compañeros ya a sacar los coches y a retomar cada uno en su punta de línea, pero en el turno noche no van a funcionar el transporte. Esteban, tienen una reunión mañana en la municipalidad, nos contaba usted, para tratar de solucionar este tema. ¿Van ir ustedes? Imagino van a ir los empresarios, ¿va a estar la municipalidad? Esperamos que sí, queremos creer que también van a invitar a la policía para ver cómo solucionamos esta situación. No es la idea paralizarle el transporte, mucho menos la gente que sale de noche, que necesita volver a su casa, pero bueno, la verdad que sin tener respuesta por parte ni de los empresarios, ni de la seguridad de Córdoba, de cómo van a parar con todo esto, bueno, uno paraliza. Mañana tenemos reuniones, esperamos que estén los empresarios y la policía también. Para dimensionar un poco, usted dice móviles o efectivos que acompañen a los colectivos cuando entran a ciertas y determinadas zonas. ¿Cuántos son los colectivos, por ejemplo, que circulan y a partir de qué hora ustedes pedirían algún tipo de protección? Y es a partir de las 21 a 30, 22 horas que acompañen en ciertos sectores, son muchas líneas que entran a barrios bastante particulares. ¿Cuántos colectivos estamos hablando? Porque de eso depende también la cantidad de... La mayoría, la mayoría, ustedes saben que las contrapuntas, la mayoría de los barrios son barrios que están totalmente desprotegidos de seguridad, es la mayoría, incluido en algún momento otro lebuces, era un sistema que solamente era parte del centro, recorrían centro, la zona más fera, Fragueiro, y hoy han hecho una extensión de línea donde las chicas también entran hasta altas horas, mujeres, solas, a barrios feos. ¿Van a pedir una respuesta mañana? Si no tienen una respuesta, ¿puede darse una nueva medida? Nosotros vamos a continuar con esto hasta que tengamos una respuesta de cómo le van a garantizar tanto la seguridad de mis compañeros como a los usuarios que viajan en el MIS. Cuando dice vamos a continuar con esto, ¿mañana retoman el primer servicio? ¿Llega a las 10 de la noche y paraliza nuevamente? Si no tenemos respuesta, sí. ¿De eso depende esta reunión en la municipalidad? Exactamente, de que me digan cómo le van a garantizar la seguridad de mis compañeros para poder entrar a esos barrios que son propensos a los hechos delictivos. Gracias, Esteban. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces la Secretaría General de la UTA confirmando esta retención de servicios a partir de las 10 de la noche, que se repite mañana en caso de no tener una respuesta. Habrá que ver qué sale de esta reunión, que van a tener al mediodía en la municipalidad. Van a estar las autoridades municipales, los encargados de transporte, queremos imaginar, el secretario de movilidad, irán a estar los empresarios y están pidiendo que esté presente alguna autoridad policial o del Ministerio de Seguridad para diagramar este esquema que piden los choferes para poder ingresar con las unidades a algunas zonas complicadas en donde se han sufrido distintos hechos de inseguridad. Ustedes, compañeros.